Se acerca una de las fechas más festejadas en todos los hogares, no solo de Misiones, sino del país, que es el Día del Niño. Y en ese sentido te quería preguntar cómo se estuvieron preparando para la llegada de este mes y en especial de esta festividad. Bueno, la verdad que el Día del Niño para nosotros es espectacular porque se mueve mucho lo que es material didáctico y más si es como el nuestro que está dedicado únicamente a los animales de Misiones, a lo que es nuestra fauna, que es muy amplia. Nos preparamos ya hace rato haciendo juegos, haciendo muchos juegos. Tenemos muchos pedidos cumpliendo con muchas librerías que tenemos en el interior de la provincia e incluso aprovechando para generar nuevas ideas y nuevos juegos. Así que hace rato que venimos con las 24 horas de trabajo. Bien, ¿cómo las familias pueden acceder a estos productos? Nuestro material didáctico está prácticamente en todas las librerías de la provincia de Misiones. Habrá algunas que no haya, seguro, pero estamos en toda la provincia y también pueden encontrarnos en Facebook como Bichitos de Misiones, en el Instagram como Bichitos de Misiones. Y estamos fundamentalmente en Compras Misiones. En Compras Misiones está todo nuestro material actualizado y es muy fácil, la verdad que Compras Misiones es muy fácil porque entras, elegís, le das el clic, pagás y ya lo recibes en tu casa. La verdad que eso es muy cómodo para la gente porque la gente se está tirando mucho a lo que son compras online. Entonces que vos veas algo, lo pidas y ya el otro día lo recibas en tu casa es increíble.